Aunque DC Comics está teniendo muchos problemas con sus adaptaciones live action, su universo animado va mejor que nunca y en esta ocasión les contaré algunas curiosidades de su última película, La Liga de la Justicia Oscura. ¡Comencemos! 1. La Liga de la Justicia Oscura es la séptima película que comparte el universo animado DC que inició con la Liga de la Justicia Guerra. 2. Aunque por un breve tiempo podemos ver a la nueva Liga de la Justicia, luego de los eventos de la última película del universo animado DC, vemos caras nuevas como la de la linterna verde John Stewart, Hawkman y Detective Marciano. John Stewart menciona que está reemplazando a Hal Jordan, quien se encuentra fuera del planeta durante los acontecimientos de esta película. 3. Matt Ryan, quien hace la voz de John Constantine en la película, es el mismo actor que lo interpretó en la serie live action del mismo personaje, la cual forma parte del Arrowverse y fue cancelada tras una temporada de 13 capítulos, aunque eso no impidió que más adelante Constantine apareciera en un episodio especial de la serie Arrow. 4. Los tres demonios hermanos que aparecen al principio de la película, jugando a las cartas con Constantine y Jason Blot, son personajes que realmente existen en los cómics, llamados Abnegazar, Rad y Gast. Este grupo de hermanos eran villanos recurrentes de la Liga de la Justicia en los 70s, pero al ser solo simples demonios, sin nada llamativo quedaron rápidamente en el olvido y pasaron a ser simples villanos que ya no vuelven a aparecer desde hace tiempo. 5. Los objetos que apuestan los tres demonios hermanos son exclusivos de la película, excepto la Piedra del Sueño. Tanto el Ojo de Ogit y el Garazi no tienen una función en los cómics, así que se desconoce su poder. Por otra parte, el Atrapa-almas que nombra el demonio hermano Abnegazar es un artefacto que los hermanos sí usaban en los cómics, sirviendo como lo indica su nombre para atrapar el alma de la víctima y dejar su cuerpo inconsciente e indefenso. 6. Entre los estantes de la Casa de los Secretos podemos ver muchos objetos que Constantine dice haber obtenido o encontrado durante su vida y sus estudios. Entre ellos se puede llegar a apreciar por unos instantes el casco de Dr. Fate. Esto es una referencia a los cómics donde Dr. Fate no solo es miembro de la Liga de la Justicia Oscura por un tiempo, sino que es el dueño de la Casa de los Secretos. Dr. Fate es considerado el mayor y más poderoso hechicero del planeta Tierra, pero al parecer no hay nadie que porte este manto en el actual universo animado de DC. 7. En la película podemos ver como una representación física de la Casa de los Secretos aparece bajo el nombre de Orquídea. Este personaje sí existe en los cómics, pero es completamente diferente al que nos mostraron en la película. Mientras que en la película Orquídea es como ya dijimos, una representación física de la Casa en los cómics, ella es una superheroína completamente independiente de la casa, por no decir que no tiene conexión alguna. Habiendo tomado esta identidad, cuatro heroínas distintas, la que debió ser adaptada en la película era Alba García, la Black Orchid de los New 52, que es un agente de Argus, que por órdenes de Steve Trevor se une a la Liga de la Justicia Oscura. 8. En gran parte de la película se cree que el mago Felix Fausto es el responsable de los estragos alrededor del mundo, pero resulta no ser él. Lo curioso es que Fausto es un villano no muy conocido en los cómics, pero que ha aparecido en muchas adaptaciones animadas y live actions. 9. Se hacen constantes referencias al incidente de Newcastle, en el cual Constantine y un grupo de amigos magos no pudieron controlar bien un hechizo y terminaron por error dándole el alma de una niña pequeña a un demonio. Un acontecimiento que dejó casi loco a John, encarcelado en un psiquiátrico llamado Ravenscar, cuyo recuerdo lo seguirá atormentando durante toda su vida, aunque esto último no se ve mucho en la película. 10. La alineación que vemos en esta película de la Liga de la Justicia Oscura es la que tenía en mente Guillermo del Toro para hacer una adaptación live action, proyecto que nunca se terminó concretando. 11. Es la primera película del Universo Animado DC en mostrar a la Cosa del Pantano, aunque este personaje tuvo su aparición en una adaptación live action titulada El Regreso de la Cosa del Pantano. ¡No la vean! 12. La Liga de la Justicia Oscura es la primera película de la Liga de la Justicia y la segunda película del Universo Animado DC en tener una clasificación R. La primera fue Batman The Killing Joke. 12. Y esas son algunas curiosidades de la Liga de la Justicia Oscura y si conocen alguna otra curiosidad no duden de dejarla en los comentarios junto con su opinión personal acerca de qué les pareció esta película. 13. Gracias a todos por ver el video, no se olviden de darle me gusta y compartirlo con sus amigos, muy pronto estaremos realizando sorteos y regalos para todos aquellos que nos ayudan a compartir nuestro contenido y si quieres acercarte un poco más a nosotros en la descripción del video están nuestras redes sociales y un chat privado donde diariamente respondo preguntas. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.